Me gusta todo lo que llevas puesto Y con tu galletorna de peñal Me gusta de comer, de peones Cuando vas caminando por acá Y tu alma se queda por mí Y con tu galletorna de peñal Me gusta de comer, de peones Me gusta de comer, de peones Y con mi de los ojos Haces que pierda la cabeza Y me gusta que termine tu guitarra Que quiere que te siente suave Que quiere ser la blanca de figura divina Que es pa' la verdad y fuera la tuya Y me gusta todo lo que llevas puesto Me gusta todo lo que llevas Y con mi de los ojos Haces que pierda la cabeza ¡Vamos a ver! ¡Vuéva así! ¡Vuéva así! ¡Vuéva así! Me gusta tu cuerpo que te traiga a tener Me gusta tu mirada, no sin nombre Me gusta todo lo que te ha expuesto Y cuanto bella por madre me ama Me gusta ver como te voy a rirme Cuando vas caminando por la calle Y tu alma se queda por el pie Cuando vas caminando por la calle Me gusta tu cuerpo que te traiga a tener Porque tu cuerpo que te traiga a tener Y tus ojos haces que pierda la cabeza Y me gusta que también es bonita Que te quites sensualmente Que tienes que mirar tu figura a mi Que te vuelva a responder a tu bonita visión Súbale, súbale, súbale ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Como vine los ojos Que pierda la cabeza Pero para los ojos Que pierda la cabeza ¡Eyá! 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 ¡Éyá! ¡Gracias!